hola hola mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaderitos cómo están esta mañana miren aquí ya tengo unas tostaditas para unos chilaquiles en salsa verde los chilaquiles verdes ya tengo la cebolla picada y aquí ya tengo el quesito ya tengo quesito ya tengo unos huevitos estrellados también listos y el café por supuesto entonces vamos a preparar estos chilaquiles estas tostadas pues me van a ahorrar pues la cuestión de dorar la tortilla ya saben esto es un cómo se dice una manera más fácil de hacer las cosas bueno voy a sofreír un poquito de esta misma cebollita ya la cebollita está caliente para freír la salsa y luego ya este ponerle los las tostadas pues nada más a freír la cebollita listo y poner la salsa a que se fría y este y ya nada más que empiece a hervir le voy a poner los pedacitos de tostada bueno mis tamaleras miren ya empezó a hervir rápido la salsita ya por aquí ya quebré las tostadas esto es una idea para las personas que pues trabajan o que tienen que hacer de comer rapidito y que a veces uno no sabe ni qué hacer entonces a mí en lo personal me gusta de esta manera porque te evitas el tiempo de estar este friendo la tortilla y todo eso y lo importante aquí es acortar el tiempo de cocinar bueno ya que está hirviendo la salsita entonces le vamos a poner ya la tostada y le apagamos le vamos a pagar al a la salsa le apagamos y le ponemos la tostadita entonces ya al apagar la salsa pues como sigue hirviendo la tortilla no se va a remojar demasiado a mí en lo personal me gusta que todavía cuando uno come los chilaquiles queden todavía un poco tostados pero si hay personas que les guste más remojado o más pues si bien aguadito pues bueno es distinto en este caso yo pues aquí mismo ya que se va a continuar remojando la tortilla como les digo no va a quedar ni muy muy ni tan tan así me gusta a pero cada quien verá su gusto y ustedes van a saber de qué manera pues les gusta yo siempre le pongo así miren aquí de una vez le pongo la cebollita picada y así este y el queso ahorita se lo voy a poner también entonces inclusive si lo hacen en una cacerolita así pequeña en este caso pues solamente somos mi hija y yo entonces pues no necesito hacer mucho este y pues regularmente pues para el almuerzo verdad está bien algo así entonces ya aquí le pongo encima el queso y así pues ella se sirve lo que ella quiere incluso a veces me llevo la el sartencito a la mesa y ahí cada quien se sirve lo que quiera la cantidad que quiera comer de de los chilaquiles y pues esta salsa solamente es de tomatillo o mil tomate con chile serrano su ajito y su cebolla nada más entonces este pues a mí me gusta prepararlo así ojalá que esta receta simple y sencilla les guste la puedan preparar y la disfruten como siempre en familia verdad al menos a mi hija le gusta así con sus chilaquiles y huevitos estrellados a ella le gusta que la yema quede aguadita no le gusta la yema cocida entonces ya ella no tarda en llegar del trabajo entonces ya aquí ya la estoy esperando con el almuerzo ella no toma café ella toma jugo así que pues ya está listo todo entonces mis tamaleras mis tamaleros y mis tamaleritos la crema aquí ya está lista también eso ya será a su gusto de ella entonces ya saben espero que les guste esta receta pues y la disfruten espero en dios que todos tengan buen día que dios me los bendiga a todos muchas gracias por su apoyo por siempre estar aquí y y dejarme saber si les gusta y si lo preparan díganme qué tal les gustó bueno entonces hasta pronto adiós adiós